Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre y les voy a mencionar los pasos para regenerar y ganar salud y revertir enfermedades. Es importante que lleves a cabo estos pasos, acción, hay que tomar acción. A través de estos pasos que los he aprendido durante 40 años de experiencia tratando pacientes, he llegado a la conclusión que son los más importantes para recuperar nuestra salud. Y lo principal es la limpieza. Recuerden, la limpieza de los seis sistemas de eliminación de toxinas, colon, hígado, piel, pulmón, riñones y sistema linfático. Vamos a hacer aproximadamente un mes y con el hígado incluimos dos meses. A través de la limpieza de todo este tiempo o un mes, vamos a lograr eliminar el primer ingrediente de toda enfermedad que es la inflamación. Sabes que la inflamación tiene terminación itis, si es en el estómago gastritis, si es en el ojo, en la conjuntiva conjuntivitis, si es en el colon colitis, si es en el hueso artritis, y si es en la nariz, aquí en la mucosa rinitis y así sucesivamente. A través de la limpieza vamos a poder eliminar el proceso inflamatorio. Recuerda que cuando el cuerpo está inflamado, el cuerpo está ácido también. Todas las enfermedades nacen en un pH ácido y la salud se engendra en un pH alcalino. Entonces, automáticamente tenemos que hacer una dieta alcalina que vamos a ayudar a poder eliminar el ácido. Tú sabes que el ácido evapora el oxígeno. El oxígeno no es compatible con el ácido, entonces nos vamos oxidando por la falta de oxígeno. Va bajando el nivel de oxígeno en medicina, eso se llama hipoxia. Y la falta de oxígeno, por lo tanto, la hipoxia, es una de las principales causas de todas las enfermedades, inclusive del cáncer. O sea, que el cáncer nace en un ambiente sin oxígeno, un ambiente anaeróbico, un ambiente ácido. Así que ya saben, tenemos que equilibrar el pH, que es en la relación que tiene el ácido con lo alcalino. El pH es importantísimo para poder recuperarlo. Y a través de esta dieta vamos a recuperar las enzimas. Por eso es que yo les recomiendo un suplemento de enzimas, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, al pasar de los años, se va debilitando la digestión. O sea, es que la digestión es importantísima porque ahí es donde comienza nuestra salud. La digestión, pues hay que consumir enzimas para fortalecer la digestión. Y lo otro son las bacterias del colon, que es la flora intestinal o que últimamente se le llama microbiota. Sin recuperar la microbiota, no vamos a poder recuperar la salud. O sea, que es importante consumir los probióticos. Y para lograr todo esto necesitamos energía. Energía de adentro hacia afuera, desde el átomo. Recuerda que el átomo tiene protones, electrones y neutrones. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la energía? La mayoría de las personas que están enfermas y que se van a morir no tienen energía, ¿ok? Para poder funcionar, para que la célula trabaje, produzca energía. Necesitamos energía, recuperar el átomo, ¿ok? Y eso lo vamos a lograr a través de los adaptógenos, que son unas plantas maravillosas, que son tónicos, que aumentan la resistencia física, la resistencia mental, la resistencia emocional, te quitan el estrés, bajan el colesterol, bajan los triglicéridos, te ayudan a dormir, bajan la presión arterial y te elevan el nivel de energía. Y te proporcionan una cosa maravillosa, que es la longevidad. Hay más de 500 adaptógenos en la naturaleza y nosotros los vamos a orientar a los que ustedes necesitan para recuperar esa energía. Porque sin energía nos vamos a poder recuperar nuestra salud, ¿ok? Es importante la energía. Y a través de la dieta, y a través de los suplementos, y a través de corregir el pH y eliminar la inflamación, y ayudar al cuerpo con enzimas y con probióticos, vamos a una cosa importante que les voy a decir. Es decir, vamos a darle a nuestro cuerpo antioxidantes, ¿ok? A través de los antioxidantes nosotros los vamos a recuperar o vamos a protegernos de la oxidación celular. Ustedes saben que con toda la actividad diaria, la digestión, hacer ejercicio, caminar, respirar, el metabolismo, nosotros vamos a utilizar el oxígeno, ¿verdad? Entonces, la utilización del oxígeno nos va a generar radicales libres. Los radicales libres tenemos que neutralizarlos y eliminarlos a través de los antioxidantes. Los antioxidantes los vamos a lograr a través de la alimentación. Hay vitaminas antioxidantes, vitamina A, vitamina C, vitamina E. Pero también hay antioxidantes, antioxidantes, que son los pigmentos, los colores de las frutas y de los vegetales que vamos a lograr a través de la alimentación. Por eso es que hay que consumir mucha fruta y muchos vegetales para consumir antioxidantes, ¿ok? Y a través del consumo de todas estas frutas, de todos estos vegetales, de todos estos suplementos, vamos a lograr cubrir todas las deficiencias nutricionales que tenemos. Porque entonces saben que las enfermedades se producen por deficiencias nutricionales y por el rompimiento, ¿ok? Del equilibrio de todos estos factores que yo se les estoy diciendo. Entonces, cubrir las deficiencias nutricionales. Son 90 nutrientes que necesitamos consumir a diario, ¿ok? O sea, a veces no tenemos la capacidad para comer adecuadamente y nos vamos volviendo deficientes. Nos vamos desnutriendo. O sea, una desnutrición moderna que no se ve, ¿ok? No la ves y no la sientes, pero que te empieza a tener problemas, a causar problemas y generar una cantidad de síntomas. Ahora, los antioxidantes que tú consumes en la alimentación vienen de afuera. Pero existe un antioxidante poderoso que le llamamos el antioxidante maestro que nosotros producimos dentro de nuestro cuerpo, en la célula, en la mitocondria. Y se conoce con el nombre de glutatión. La gente se enferma por tener niveles de glutatión bajos. La gente le da cáncer por tener niveles de glutatión bajos. La gente se muere de enfermedades infecciosas, virosis, por tener niveles de glutatión bajos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elevar los niveles de glutatión. El glutatión es un antioxidante maestro que está fabricado a partir de tres ingredientes importantes, que es la cisteína, que es un aminoácido rico en azufre. La glicina, que es el aminoácido maestro para producir el colágeno. Y el ácido glutámico, fuerza y energía. Entonces, esos tres ingredientes son importantes para empezar a producir glutatión y empezar a elevar los niveles a la normalidad para poder recuperar la salud. Entonces, es importante el sol, ¿no? Porque el sol te recarga la energía, el sol produce vitamina D y el sol es vida. Es la madre naturaleza y recuerda el agua, ¿no? El agua, si no estás hidratado, la célula no trabaja bien. Entonces, acuérdate que el agua es la portadora de la vida. Tienes que tomar sol, tienes que tomar agua, tienes que tomar fibra para que no sufras de estreñimiento y no retengas toxinas. ¿Ok? O sea, que un suplemento de fibra es importante. El ejercicio te recupera el sueño, la digestión, el genio, el estado de ánimo, las ganas de vivir, la voluntad, te relaja los músculos, te hace dormir bien, te quita el amargamiento, te hace formar más amigos, ¿ok? Te hace una persona más amistosa. El ejercicio aumenta la producción de neuronas. El ejercicio te genera y te promueve la longevidad. O sea, que el ejercicio es importantísimo con el sol, con el agua y ejercicio, ¿ok? Importantísimo. Así que, todos estos factores los tienes que llevar a cabo y tienes que tomar acción, ¿ok? Tomar acción porque tú eres el responsable de tu salud y nosotros te podemos orientar a que tú tengas salud. Te lo dice el rey del cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!